Si hablaremos de las pensiones, pero ya está por aquí Alberto Herrera, la bestia del este. Está entrando en la pena, está lleno de problemas. Y nos esperan todavía 24 horas más de problemas. De momento, un panorama general. Mira, 23 centímetros de niva acumulada en Barcelona, en Olost, en la provincia de Barcelona. Problemas importantes. Es una situación compleja que podría seguir durante las próximas horas, porque aquí también se va a registrar algo de inestabilidad. Vámonos a la comunidad valenciana con Javier Borràs. Está en concreto en Utiel, porque es verdad, lo peor está en el interior, Borràs, pero también ha habido muchos problemas. Pues bien, con la inestabilidad avanzando de sur a norte, se esperan más precipitaciones en la zona centro, sobre todo en zonas mucho más amplias. Vámonos perfectos para Javi Fuente en las redes. Javi. Que sí que llegarán esas precipitaciones. Claro, y si ascienden por el norte, por el sur, lo que vamos a tener también es menos inestabilidad, lluvias mucho más débiles. Aún así, en Granada hemos encontrado nieve por encima de los 1.600 metros. Ha habido complicaciones además en esas carreteras. Está en directo ahora mismo allí Cecilia Cano. Cecilia, en Granada. Gracias, Cecilia. Y es verdad que la nieve y las temperaturas bajas hoy acaparan todos los titulares, pero también es cierto que toda esta inestabilidad en el norte va a castigar especialmente, bien acompañada por temporal marino, sobre todo importante, en Galicia. Hablabas de nevadas a nivel del mar, de temperaturas insólitas a nivel del mar y, por ejemplo, en Donostia, Beatriz Fernández, allí hoy os habéis movido entre los 5 grados bajo cero y los 3 positivos. Frío intensísimo. Ha grabado de momento hasta que llegue toda esta lluvia Vero Palomares en Ávila, porque de momento ahí tenemos nieve y ella nos la ha grabado. Bueno, pues con este panorama que nos acabas de describir, miércoles complicado, jueves complicado y la situación hasta ahora, vamos a buscar más información. En la DGT, Sara Ramos, ¿cuál es el estado de las carreteras? O sea que en toda esa zona hay que tener cuidado y luego en el resto, nevadas con más o menos problemas en las carreteras. Hablamos de países como Noruega que están habituados a este tipo de... Hay que salir a limpiar las calles. No, y aquí las imágenes, eh, preocupantes. Sí, sí, esto es lo que está ocurriendo en Europa, pero vamos a poner el foco en el mar menor por contaminación. Hoy en Más Vale Comer vamos a hablar de los ultraprocesados y mucha gente dirá que no sabe lo que son. Les vamos a poner cara, compramos un montón, casi la mitad de la cesta de la compra, Alberto, pero tienen riesgos y hoy se los vamos a descubrir. Es una exclusiva de la sexta. Son menores inmigrantes, son responsabilidad del gobierno de Melilla y viven de última hora porque la bestia del este, este temporal, golpea varios puntos de España a esta hora. Hay frío, nieve, mucho viento y lo peor, además, se espera que lleguen las próximas horas en el este y en el centro de la península. Vamos a Olost, en Barcelona. Diana Gán, en la sexta noticias, que arranca ya con Cristina Saavedra. Volvemos mañana con mucho más. Gracias. Gracias. Gracias.